¡Hola! El día de hoy nos vamos a meter al río Colorado por el cañón Glen. Vamos a utilizar a estos compadres, nos van a llevar en bote precisamente por el río Colorado empezando en la presa Glen Canyon. Vamos a darle por Horseshoe Bend, vamos a parar ahí en una playita para ver unos jeroglíficos, unos petroglíficos porque no son pintados, son más bien tallados en la piedra. Y llegamos a un puerto que se llama Leeds Ferry y ahí termina el asunto. Vamos a conocer entonces la presa desde abajo, vamos a pasar por el Horseshoe Bend, también desde abajo. Probablemente no se vea igual, pero el chiste es que vamos a estar en la herradura por el río Colorado en una aventura que dura tres horas y media. Vamos, vamos a conocer el río Colorado en esta parte de Page, Arizona, hasta Leeds Ferry hacia el sur. Vámonos, vámonos a conocer, es el Horseshoe Bend, vamos a pasar por ahí, por el Pura Agüita. Bueno, no nace, pero pues aquí sale, sale de la cortina. Continúa el río Colorado. Aquí estamos en la familia, estamos obligados a usar casco porque estamos caminando pegaditos a la pared de piedra. Sobrevivimos a la... Lo bueno es que no se cayó la pared. No, ya está saliendo el agua. Ya salimos y vamos quemando llanta. Pero mira, ahí se hacen unos remolinillos. A ver si sobrevivimos. ¿Cómo los rápidos? ¿Cómo se van a pusieron? ¡Ah, se pusieron buenas las olas! El viaje es de un solo sentido, así que... Es la última vez que vamos a ver a la presa y al puente. Hay unos huecos ahí, son huecos que van acompañando el túnel por el cual bajas desde ahí arriba hasta la base de la presa, de la pared de la presa. El pequeño Niágara, es natural, los cascaditas. El agua que fluye por esas grietas se trae piedra, las piedras a veces llegan hasta el río y cuando las piedras y el agua se encuentran generan estos rápidos, este está muy chiquito pero esa es la idea de cómo se generan las corrientes diferentes en el río no solamente con el agua que fluye en la dirección del mismo río. Y este es el otro, ah ya está enfrente. Creo que es un cocodrilo, no es una nutria, es un tiburón, qué hermoso, pregúntale qué es. ¿Es una rata? ¿Por qué hace un chico de frío? ¿Por qué hace un chico de frío? Estoy bien frío, ah tocamos tierra. Vamos a buscar unos petroglíficos o se hace pinturas o rayaduras en la piedra. La como se llama. La como se llama. La como se llama. La como se llama. ¿Se parece? Y para aquellos de ustedes que se han llegado, les voy a compartir más sobre ellos. Así que no se olviden de perder nada. Recuerden que se vean estos chicos aquí. Me encanta estos pancón antelope aquí. Entonces, diferentes grupos de personas llegaron a diferentes ocasiones. Estas fueron construidas alrededor de 800 años, así que tenían diferentes tecnologías. No eran tan rústicos como el país de Arcae. Hace 3,000 o 5,000 años. Y lo que parece que las paredes podrían representar la carretera de Steps. Así que esta es la historia que muestra cómo... Ya vamos de regreso a la embarcación. Para no decir que nos vamos a subir a la lancha. O a la ancha. Ahí va el río Colorado. No se ve ahorita, pero allá vamos. Vamos a tocar el agua, quiero tocar el agua. Del río, del río. Vamos a mojar los pies. Agua del río. ¿Qué olor hay yo? Coyo y hay yo. Pisita, está fría. Ya dejé mi huella. Vámonos. Estamos entrando al... O sea, metidos en la herradura, en el Horseshoe Bend. De hecho, allá arriba, allá arriba. No, ¿dónde está el sol? Por acá. Ahí se ven las personas que están en el mirador. Más al rato vamos a ir a conocer para allá. Pero ahí están. Yendo para abajo, viendo a la herradura. Y nosotros estamos entrando por el agua. Por el río, a la herradura. La gente no se ha ido, todavía están viendo hacia la herradura. Pues aquí tenemos la parte derecha de la herradura. Y aquí, pues es gira, gira, gira. Todavía estamos, no llegamos todavía a la parte más curva o a la parte final de la herradura. Nos acercamos ya. Y aquí estamos en la parte más curva. La parte que se pudiera considerar inferior de la herradura. Ahí está la gente todavía. Ahí está la gente todavía. ¿Eh? 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 Nada más con un solo ojo. No! 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 ¿Oh! ¿Carığımas? ¿Ed 할 Hugh Leisón que está en planning? No! no se alcanza a ver el fondo no está muy profundo pero el agua si está bien bien piecita aquí hay un pedazo de piedra que está separado como si fuera una manija pero pues está bien agarrado y esto es como otra herradura, otro horse event pero pues dice que está como a 5 millas de la carretera, entonces por eso este no es un destino turístico todavía y ojalá ahorita otra vez no toque sol porque hace mucho frío son las 10 de la mañana y está frío estamos viendo la parte final del cañón Glen porque aquí ya no hay paredes ya no hay voladeros así gigantescos ahí termina nuestro tour ya nos vamos a bajar se nos acabó el 20 vámonos estamos en la herradura del horseshoe bend bueno del río colorado aquí cerquita de la presa Glen Canyon ya estuvimos allá abajo en lunch bueno para que no me aluren en bote y ahora lo vamos a conocer por arriba esta vista es la que estamos buscando esta es la foto que hay que buscar ahorita hay que caminarle hay que caminarle por ahí pues donde ya vienen nuestros compadres para encontrar la herradura y encontrar la foto ya empezamos la caminata nomás abusados porque venimos de allá y nos dirigimos hacia allá pero está de bajada o sea que de ida no hay bronca pero a todos los que vemos que ya van de regreso van bien perreados afortunadamente hay un hay una sombrita que nadie aprovecha pero yo creo que nosotros de regreso allá ya se ve el mirador bueno se ve nada más el cañón pero ahí está la raza ya apilada horseshoe bend en la mañana pasamos por ahí por ahí por ahí por ahí y nos fuimos para allá guerradura guerradura aquí en el mirador ya pusieron un barandal pero hay forma de darle la vuelta y de todos modos tomarse fotos abusados con mucho cuidado porque la caída es de mil pies lo mismo del otro lado cuidado con mucho cuidado mira acá está el ruido al lado de Orachi la presa bienvenidos a deporte espectacular exacto y ya estuvimos del lado sur de la presa ahora venimos exactamente al lugar de la presa y ver un poquito lo que haya hacia el norte o sea hacia adentro de la presa que es el lago Powell aquí en el visitor center vamos a ver que hay esta es la vista desde el centro de visitantes allá abajo ese es el río colorado y esa es toda la pared de la presa y ahí empieza el lago Powell 710 pies o 216 metros de alto las paredes bueno la pared de contención y antes de que existiera un puente la única forma de cruzar bueno no la única pero la más usada en la estación que estábamos en la mañana el Lee's Ferry esa era la única forma de cruzar en carro el río por permiso chica este es un modelo esta la renovaron de colorado en el año 189 pero las que están aquí son cinco veces más grandes no creo buenas gracias por acompañarnos en este día en el que lo seguimos a esta aventura espectacular aquí con nosotros y nos vemos mañana a nuevo nada más también un tip porque resulta que esta mugre nosotros llegamos entramos caminamos y llegamos al mirador ya cerraron entonces ya no pudimos salir por ahí entonces nomás abusados porque del lado del del centro de visitantes está esta calle está este banqueta y de todos modos puedes llegar al mirador del lago y de la presa sin necesidad de que el centro de visitantes esté abierto así que abusados si está cerrado ustedes lléguenle y de todos modos tienen chance de ver y entrar al mirador